Bueno, volvemos de vuelta, volvemos de vuelta, ahí se va sumando la gente de nuevo Pirulo, ¿no quiere saber nada? No, no voy ahora. Vení, Pirulo, en serio, esperemos, vamos a buscarlo a Gerardo, vamos a buscarlo a Gerardo A ver si Gerardo está acá A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Estamos esperando a Gerardo, vení, Pirulo, en serio, vení, vení No, no, porque dónde querés mandar frente No, vení, 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 a ver, a ver Gerardo, mandanos la invitación 1.300 personas, estamos esperando a Gerardo A ver, a ver, a ver si se conecta, Gerardo ¿Qué pasó? No quiere hablar, no quiere hablar Vení, en serio No, no, pero vení, vení, si vos estás tranquilo, no tenés nada que esconder No ¿Por qué? ¿Pero por qué se fue? Porque dice que nosotros vamos a mostrar fotos Pero eso es mentira, Pirulo Pero mirá si vamos a estar mostrando fotos Además, no creo que haya nada que podamos esconder entre nosotros tres Estamos todo el tiempo juntos, no hay ningún problema Siempre juntos, vení, 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 en serio, en serio No, en serio, en serio, no, no, en serio, en serio Bueno, vení, 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 vení al ladito a ver conmigo Vení, vení, vení Ascensor Bueno Ascensor, ¿quieres dos? Sí, sí, ascensor Amigo, amigo mío Ahorita, acensor, acensor Atleta el botón de vuelta Escalera Se va a Tirulo Chao, mijo Vení, vení, Pirulo Bueno, Tirulo, acensor Bueno A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué está en tu ministerio? ¿Por qué está en tu ministerio? Si no hay ministerio No, no, no sé si es ministerio o qué es lo que es Yo no sé, yo terminaría ¿Estás noviando? ¿Estás noviando, Pirulo? No, querido, estoy solo ¿Estás solo? Estoy solo, solo, solo Estoy tranquilo No quiero que nadie me moleste La verdad que estoy contento Está muy bien Porque es una manera, Pirulo Hoy hay muchas personas que están así Es como que encuentran en la soledad Alguien que no lo jode Que pueden hacer su vida normal No, pero este no se llama soledad No, 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 no ¿Quién no se llama soledad? Vos me dijiste que encuentre la soledad No, no es soledad No, no, yo digo Yo digo soledad en el aspecto de estar solo Eso Ah, bien, bien, bien Bueno, escuchando una cosa Yo estoy solito Mirá, te voy a mostrar, Gerardo Sí Te voy a mostrar Lo que nos mandó de regalo la gente de AFA A ver A ver, a ver Vamos a hacer sorteo Yerba Marte Sí, vamos a hacer sorteo Del agricultor Sí Esto, esto, vamos a hacer un sorteo Lo mandó de regalo la gente de AFA De agricultores Qué bueno Agricultores federados Mirá Vos mirá Mirá Sí, vamos a hacer un sorteo Muy bien Un aplauso grande La gente de AFA Ahí nos mandaron Nos mandaron un montón de regalos Mirá Mirá la gente de AFA Nos mandó Mirá Acá está La yerbera Con la yerba también Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Ahí la vamos a Claro Después lo vamos a sortear Para que la gente sepa Vamos a poner Vamos a poner ahí Una fotito ahí Para que la gente pueda anotar Sus últimos tres del documento Cuando yo cargue la foto Exacto Este no lo anotó de carga No, sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan telos tú? No Escuchame una cosa No Sí No me agreda, Pirulo Porque yo me defiendo ¿Con qué te vas a decir? ¿Quieres saber con qué me defiendo? ¿Hasta cuándo? Sí, yo quiero ver Porque en realidad Desde que empezamos el vivo Que estamos dando vueltas Con esto Y qué sé yo Y ¿Querés ver una foto, Gerard? ¿Vos querés ver una foto, Gerard? Sí Voy a arrancar Live primero Sí Ah Esa Pero chiquín es esa La Luli es esa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tajó? Mirá Vamos Allá se ve chiquito, mirá Se ve chiquito Pero más nítido A ver Gaby ¿Tenés el teléfono de él? No, el teléfono mío No, no Espera, espera No, vení Pirulo, vení Que no toques No toques Dejá con ti Con ti No Para, para, para Pero pará Esa es la Luli Si yo no veo mal ¿Qué Luli? ¿Qué Luli? Mi Luli Mi Luli Hola Se corta, se corta Ay, no Pará, pará Que no es esta la foto A ver, a ver, a ver Para, para, para Uy, ay, ay Mirá Pero Esa es la Luli Eso es en casa Ese es el mantel de casa ¿Qué tajó? Esa es el black El blackout De la cocina Eso es en casa ¿De qué tajó? ¿Cómo que pasó? Sí ¿Cómo que pasó? Se corta la madre Que lo paga Para, para, para Para que esto no termine Gerardo Que hay más fotos No termina acá Para, para Voy a sacar esa fotito De ahí Porque vos Yo quiero A ver Que vos le veas la cara Para No, tenés esas fotos Mirá Estas fotos son viejas A ver ¿Cómo? No, en serio Pirulo Pirulo Ese es un video Sí ¿Hay un video? No, no Tara, no toquen En serio No, no, no Tara, no toquen ¿Cómo que hay un video? Sí, sí No, pero para, para Mirá Mirá esa foto ¡No! Están haciendo choque de nariz ahí Evo Para un toque En serio Evo No, no No, no No, no No, eso Pero Pero eso No, no Esa campera Es actual de la lulia Es actual Esa campera Mirá Choque de nariz Están haciendo ahí No, no, no En serio Deja ese interés No 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 le tose contraseña La madre Bueno, pero Pirulo A ver Ay, no, 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 no ¿Qué hay más todavía? Para, 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 para En serio No, no, no Deja el telés No, Pirulo Me lo va a tirar al suelo Dejelo que se rompa No No Para No Ah, no Mirá Ay, cabrón Este vuelto No me voy a poder defender No, Pirulo A ver No Pero eso es actual Actual No sé, che ¿Quién es eso? No, Pirulo ¿Cómo que es esto? Pirulo De verdad que O sea No hay muchas personas Como vos Pirulo ¿Me escuchás? Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Me escuchás, Pirulo? ¿Vos, Mauro, me escuchás? Yo te escucho perfecto Hola Hola, hola Qué raro que no me escuchen, Pirulo Qué raro que no me escuchen Hola Hola No, mirá Tengo otra foto más Ah, bueno Mirá Pero la manito en el hombro No Tres ostos ¿Sabes qué? Tarani Para, para Mauro 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 Mostrame de nuevo la foto Mostrame de nuevo la foto La de recién La de recién A ver La de recién Cualquiera 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 Tiene la misma ropa A ver, sácame la foto A ver Sácame la foto Si quiero verlo al Pirulo Eso es foto yo Es foto yo Es foto yo Es foto yo Tiene la Mauro Tiene la misma ropa que ahora Tiene la misma goina Es la misma ropa de recién La misma goina Pirulo Es la misma goina Bueno, pero si a esa goina La tengo hace años No, esta foto a mí Esta foto a mí me puede No, mirá Es foto yo Es foto yo Es foto yo No, Pirulo De que De que Se ríe Él sabe que es foto yo No, no Es que tengo una mezcla De sensaciones Pirulo Somos Creíte La verdad Esta foto Es foto yo Es foto yo Se están tocando Las narices Ahí No, ese es el Pablito Odiedo Que ha hecho algo raro No, no ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Para que puedas Escuchar este video Sácame la auricular Ahí un ratito A ver Sácame la auricular A ver A ver si se escucha Algo Gerardo A ver Dale, a ver Para Para, para, para No, en serio Escucha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Van a morir a Pirulo? Ven, tenemos que brindar Que ha ido a tanto Este día En este momento De modo que no hay vida Y ahora Está en un punto Viste, se dio a Pirulo Dice así Siempre Siempre El silencio Que no se vaya Que no se vaya Que no se vaya Que era algo Que yo he atrevido Para acá Porque se lo tocan Y lo toco Los hombres No, tomamos una copita Y nadie se entera Nadie sabe Nada, ¿sabes? No hay nada Ninguna Nada No hay nada Que no se No hay nada No, Pirulo Venimos tranquilos ¿Seguro, no? Sí Bueno, mija Bueno, por el amor Por el amor Por el amor ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Jajaja! ¿Sero yo, señor? Ponen, ponen Los auriculares No, ey ¿Verdad? ¿Sabe qué? ¿Cómo? Por el amor Se escuchó el brindis ¿Qué? Que no lo vea el Gerardo Que haya cámaras acá Oh, Pirulo ¿A dónde? ¿Acá hay cámaras? No, no, no Pirulo ¿Qué estás haciendo Voy el pelotudo? ¿De qué? ¿Qué te vas a hacer? Mirá cómo sube el rating Cómo le gusta el puterío También Pero increíble ¡Qué bárbaro! Mirá vos, Pirulo ¿Qué? Pero no te... Pirulo Dame una respuesta Sí Ay, che Ay, cuando me siento mal Me siento descontrasto ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Pirulo? Ay, quiero tener daño Me siento mal Me siento con... Y llega un vómito Ay, me siento mal En serio, en serio Ay, me doy Pirulo Me doy el daño Porque me cago No, vení, vení, Pirulo Vení, 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 vení Vení, Pirulo No, en serio, me cago No, para, para No te podés No te podés ir, Pirulo Menos en este momento Menos en este momento Es que me cago, me hijo Me cago Vení, vení Pirulo Pirulo Vení, vení Pirulo Vení Me cago, Dios Me cago Pirulo Pirulo Vení, vení un ratito Pirulo Vení ¿Qué? Vení, Pirulo Vení ¿Qué estás? Hola Hola Hola, Pirulo Hola, Pirulo Hola, mi hija ¿Cómo le va? Bien ¿Y a vos? ¿Cómo estás? Bien, querida ¿Cuántos años hacía Que no te veía? Ay, hace tanto Que no nos veíamos En serio En serio, ¿no? La verdad que Sí La verdad que hace tanto Que no te veo Es como que me agarra Una Una emoción De que te puedo ver Acá Y que Y que creo que Estamos hasta los huevos Los dos, mija ¿Qué pasó, Pirulo? ¿Por qué decir que Estamos hasta los huevos Si hace un montón Que no nos vemos? Sí Pero me parece Que hay gato Encerrado Acá Creo que alguien Nos hizo una cama Pirulo No, Pirulo Pirulo No, estoy inventado Seguramente Pirulo ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gerardo? ¿La Luli Tiene el mismo peinado? O sea, la foto esa De ser bastante actual No, sí Estoy más morocha Pirulo, mirá No, sí Nada que ve, Gerardo Esas fotos son viejas, mijo Son fotos truscadas Era cuando yo era soltera ¿No es cierto, Pirulo? Seguro Y hasta antes son truscadas Nunca estuvimos tan cerca Así ¿Cómo que nunca? Alguien nos está haciendo Una cama No, no El talito Oviedo El talito Oviedo Querido No, no El Pablito Oviedo Porque el Pablito Oviedo Es un genio Nos ayuda un montón de fotos Pero esto no tiene nada que ver Atraposito de la cama, mijo Cambia el colchón Me voy, me voy Vení, vení, Pirulo Vení, no, no En serio, en serio Ey, no, no Te estás haciendo una joda No, nada que ve En serio El tema de la foto Esto es una broma, ¿no? Pero mirá Se llama Moroche Es bien Sí, Luli ¿Ustedes se vieron En algún momento? No Hace años Mucho tiempo Año, año, año Año en luz Que no los vemos Nosotros Mira Yo la debo conocer A Luli De cuando estaba soltera Esas fotos son viejas Ajá Sí, totalmente No sé si creer No, yo tampoco A mí me quedan Me quedan muchas dudas No, pero era cuando Yo no te conocía, Gerardo No, nada que dé Vos sabés qué Vos andás Boludeando con la Vestru esa Que tenés vos Y bueno Tiene razón el Pirulo Pirulo no hable No, no, no Aclare que oscurece Porque la Vestru Ya estaban juntos ellos Claro Pero la Vestru Es del 2016 Lo de la Vestru Lo de la Vestru Lo de la Vestru Gerardo ¿Qué? Tiene la Vestru Claro, hace poco No, Pirulo Lo de la Vestru Que usted está diciendo Que él boludeaba Con la Vestru Sí ¿El Gerardo? Claro, Pirulo De la Vestru Usted está diciendo Que es de la Vestru Bueno, mira Pirulo Mira, nos vamos a juntar Algún día Los tres Y vamos a charlar Y me parece que esto Hablándolo personalmente Es más fácil de aclarar Los tres Yo creo que sí, querido Sí, habría que juntar Y charlar Porque yo no tengo Nada que ver ¿Dónde vivimos nosotros, Pirulo? ¿En Ciudad Cuarto? ¿Sí? ¿Usted? Sí ¿Ah? Yo veo un barrotarán Nada que ver Pregunta Sí, bueno, pero Te podemos ver En un vehículo Tranquilamente Por eso No, querido Adaparte Adaparte Díaz de Alcar Ahí está lejos ¿Cómo Díaz de Alcar? ¿Cómo Díaz de Alcar? ¿Qué estás? ¿O te ahogaste? Claro Si ahí la casa La casa tuya Está en una cuadra ¿Qué estás, Luli? No Nada Estoy con tos Ah, se va Me voy Estoy con mucha tos Estoy con mucha tos Chao, chao, mija Chao Nos vemos, querido Chao, mija Dios te igualzateo ¿Cómo digozateo? ¿Cómo? ¿Después qué? ¿Después qué? ¿Después qué? ¿Después qué? No sé qué pasó Bueno, mira, Pirulo Te la voy a dejar pasar Porque espero que esto Haya sido una broma Que me han armado Con la Luli Algo para divertirse Usted Y para hacerme pasar A lo mejor un momento A mí medio desagradable Pero es una broma Quiero creer Que es una broma Sí, más vale, querido Eso es una broma Del tablito Odiedo Ah, bueno Si yo le hablé al tablito Odiedo Y le dije Que quería que me hiciera Una foto show De eso Para mí ¿Son truscadas Estas fotos? Sí, querido Yo te quería Hacer enojar ¿Cómo, Pirulo? Si te lo encontré Yo te lo encontré El mensaje Sí, bueno Pero me lo había mandado Al tablito odiedo Es foto show Eso No le tengo miedo Miedo Que es foto show Mira Ahí dice Luismi Que así Hiciste igual Vos con Talía Con él ¿Quién? Luismi ¿Quién es? ¿Quién es? El Luismi El loco El loco Luismi El loco Luismi Ah ¿El loco Luismi Qué dijo? No Que así le pasó Y muy parecido En un caso muy parecido Que vos con Talía O sea Claro La puta que lo taré Este teléfono de mierda Se corta todo No, Pirulo No puedo escuchar Pero si yo te voy a escuchar Lo perfecto, Pirulo No Bueno Mira Sí ¿Cómo que se corta? ¿Qué? Quedo congelado Che Escúchame, Pirulo Bueno, mira Esto es muy simple Lo vamos a hablar Lo vamos a hablar Cuando nos juntemos Lo vamos a hablar Entre todos Y vamos a Bueno Sacaremos ver Esas fotos Ya después Me pongo en contacto Con el Maurito Para ver si me las paso Por privado A ver si son verdad Bueno Me toca No hay teléfono Uno se da cuenta Si hay Photoshop En las fotos Sí Se da cuenta Uno se da cuenta Así que bueno Quiero creer Por la amistad Que nos une Que esto es una broma Y que Le voy a dejar pasar Esto Más dale Más dale Que sí No tiene sentido No No, no No tiene sentido Déjenos andando Si no le des bola Estos son todos Los dos izquierdos Este otro No, no la armes No, pero Con tu teléfono Ahora te lo va a agarrar conmigo Pero Qué tipo que son No vales Dos pesos No, bueno Pirulo Bueno, bueno, bueno Entonces nos vamos Nos vamos Bueno, escucha Nos vamos Bueno Primero y principal Estamos a una semana exacta Bueno, a esta hora Vamos Va a estar terminando La streaming Y no, si Son once y media Once y veinte Ya haber terminado Así que No se pierda esta semana Porque tenemos semana De ensayo con Pirulo Ya mañana arrancamos Pirulo Mañana nos cortamos Sí, mañana arrancamos Sí, mañana arrancamos Los ensayos Por eso Lo de la Joto Sí Lo de la Joto Déjalo hasta la otra semana No tengo todavía Tener tiempo en eso Claro No, no Es que además Me vas a sacar Fuera de foco Pirulo Todo eso Sí, sí, sí Eso te va a hacer Tones nerviosos Por boludeces Que amo el Pablo Y todo ¿Qué? Sonó el pobre Pablo y todo ¿Qué? Escuchá Para mí es real Dice el Pablo No, no, no Pablo no te hagan Todos los Que me la hiciste dos Ahí está el pájaro Grande pájaro Che, bueno Mira Escuchen una cosa Todos los que están acá Primero y principal Decirles que Mañana arrancamos los ensayos Y vamos a estar cargando Algún videíto De lo que estemos haciendo Y también Avisarles que seguramente Podemos llegar a tener Algunas entradas De regalo Sí, no, no, tenés Sí, le vamos a pedir A la gente de TNT Que nos dé Algunas entradas Para regalarles a ustedes Así que Le vamos a estar avisando A toda la gente Para que se sume A un sorteo Que no se anden cagando Los tiqueteis estos Para que no deben ser Unos aniles grandes ¿Por qué? Sí, porque hay un montón De gente que está Con los tiqueteis Yo veía En la cartelera Decía Tiqueteis 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 Digo yo Se ve que son Unos aniles grandes Y deben tener Mucha Mucha guitarra Bueno, pirulo Le vamos a decir A la gente De Tiqueteis Sí Que Que se jueguen Con algunas entradas Sí Sí Vamos a conseguir Algunas para regalar Sí Si me estás mirando Sí Don Tiqueteis No te hagas Ni seria Y regálalos Unas entradas Para toda la sortea Con la gente Que nos sigue Mira que doina A usted De este bloque Aza Agricultores Federados Argentinos Bueno Estén atentos Porque mañana Tenemos ensayo Mañana tenemos ensayo Y arrancamos la semana Previa a lo que va a ser El domingo que viene A las 9 de la noche En la streaming Que es el Fogón de Pirulo A mitad de semana Vamos a tratar A lo mejor Madurito Capaz que el miércoles Vamos a ver que día Le vamos a hacer un vivo Cortito Para explicarle A la gente que por ahí No pudo comprar todavía Explicarle bien Cómo es la compra Y demás Claro Para que todo Ander Cómo es Así les explica Este otro Sí Ya le van Exacto No Pirulo Pirulo sea así Si yo le estuve Haciendo compras Le estuve comprando A mi papá Cállese Que le controles Entradas Para el flaco Y lo controles Este otro Mira si será Y no Bueno Nos vamos a ver En estos días Y no se queden afuera Porque realmente El Fogón de Pirulo Va a ser Un boom Va a ser un boom Hay cosas nuevas El lugar es una maravilla Acuérdese Acuérdese Que dentro de todos Los sorteos Va a estar la tabla Del Mario Romo No lo mandamos Ah El Mario Mirá Bueno Ibas a bajar Con el regalo Claro Claro querido Bueno Mario Romo También tiene regalo Ideas Guión bajo Sin Guión bajo Límite Límite Sí Ahí está Métanse ahí Participen Sorteo de la tabla Exactamente Un beso grande Para todos Los denos El domingo Tróximo Mirá que Escúchame Sí Yo anote Cada uno De los que está escribiendo ahí Cuantito yo no los dé El domingo En el street Streaming Pirulo Streaming Arrancamos bien Y ya se olvidó Bueno Ese Cuando yo no los dé Ahí adentro Los voy a escrachar Uno por uno Ah sí No Pirulo No sea así Pirulo Pero si hay Como dos mil personas ¿Cómo lo voy a escrachar A todos? A todos Uno por uno Voy a ir a la casa De cada uno De decirle Che No contrastes No me acompañan En el street No tampoco No tampoco No tampoco Y ahí van a empezar Los otros van a decir Seré yo Señor Seré yo El domingo que viene Nos vemos A las nueve de la noche El podón de Pirulo No sé qué Afuera en la semana Le vamos Le vamos a estar mostrando Lo que hacemos Y ojo Que va a ser El primer Vivo que hacemos Juntos Pirulo Los tres El trenero El trenero Juntos queridos Qué alegría Una cosa de loco Un abrazo a todos Nos vemos Chao 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 Ahí está Pirulo Ahí está Qué boludo Cómo me vas a contar Lo del lulido Pará Pirulo Estoy lo corté ¿De qué? Pero cómo vas a contar Lo del lulido No Conté Patre Patre está ahí Que estoy mandándome Al frente de nuevo Chao lulido Ya no No No